La trata de personas es un delito transnacional que corrompe la libertad y la dignidad de las víctimas, así como su integridad física y emocional. Hay que decir que la Organización de las Naciones Unidas refiere que miles de víctimas de trata son utilizadas con fines de explotación sexual, venta de órganos y trabajos forzados, lo que afecta a 21 millones de personas, sobre todo mujeres, niñas y niños, y genera ganancias, por otro lado, para la delincuencia de alrededor de 32 mil millones de dólares anuales. Una persona solicitó a la Secretaría de Gobernación, en relación con la Ley General, para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y su reglamento, diversos cuestionamientos respecto de la prevención, combate y sanción de delitos de esclavitud, servidumbre, explotación laboral y trabajo forzoso y obligatorio. En respuesta, la Dirección General de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos, además de remitir parte de lo solicitado, manifestó que las medidas se encuentran en los informes anuales que expide y publica la Comisión Intersecretarial, para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos, en donde se refleja el resultado del trabajo conjunto y coordinado de las personas conformantes, remitiendo los vínculos electrónicos, con excepción del informe anual 2012, debido a su volumen. Y conforme el solicitante, por supuesto, que presentó recurso de revisión, señalando como agravio la entrega de la información que solicitó, pero de manera incompleta. Desde la ponencia a mi cargo, proponemos modificar la respuesta de la Secretaría de Gobernación, a efecto de que entregue al particular el informe anual 2012 en algún medio electrónico. ¡Suscríbete al canal!